Quiero decirte que la unción y la voz que Dios te ha dado, y te lo he dicho, tiene que estar en la radio, pastor. Le pregunté a uno de los varones de aquí, pero ya la Dios está en la radio. Pues claro, no. Tienes que buscar la emisora, pastor. Tienes que buscar el programa. Dios te va a suplir. Tienes que buscar el lugar. Cuando tú comienzas a hablar, pastor, la gente que no te conoce, va a comenzar a quedar impactada. Pero lo más impactado no me están los demonios y los principales. Porque cuando escuchan esta voz, van a decir, a ese profeta yo lo conozco, ese me arrepentió, ese destruyó mis planes. Los demonios de que se escuchan van a decir, a este lo conocemos. Yo te voy ministrando en ciencia por la radio. En ciencia ministrando por la radio. ¡Hazlo ahora! Porque cuando Dios nos espalda más, en Greenville, le vamos a conectar a tu programa de aquí a allá. ¡Hazlo ahora!